¿Qué es la libertad de viajar? Solíamos asociar la libertad con viajar, recorriendo lugares inexplorados, siempre en búsqueda de condiciones de nieve perfectas. En este último tiempo, con todos los cambios que hubo y los momentos extraños que nos tocaron vivir, pudimos entender que hay mucho más que eso. La esencia de un espíritu libre es ser una persona independiente. Que persigue sus pasiones, vive el presente y además sabe adaptarse a los cambios. Hoy encontramos libertad en las pequeñas cosas que nos rodean y así nos dimos cuenta de la importancia de disfrutar esos momentos simples, esos que realmente nos completan y nos permiten ser un espíritu libre. ¡Gracias! ¡Gracias!